Aquí TV presenta un boletín informativo Nacimientos que van de entre 27 y 80% de madres haitianas se registran cada año en hospitales de República Dominicana cuya asistencia se ofrece de manera gratuita y sin tomar en cuenta su condición migratoria Continúe con nosotros y manténgase informado con Aquí TV, Canal 16 Aquí TV presentó un boletín informativo